Lázaro González Yo me llamo Lázaro González ¿Dónde está Lázaro? A eso se me fue ¿Dónde está Lázaro? Mi papá está enfermo ahorita Yo le estoy haciendo una película Para llevarle recuerdos de pijado Me da emoción venir a verla Aquí ¿Dónde está el ruido? Vamos usted Mira bien la foto ¿Usted quién es? ¿Usted quién es ahí? Dios mío ¡Suéltete!